Estamos con Nicolás Maggiantini, piloto de Quattri. Contanos un poco que la etapa de hoy fue un poco dura, ¿no es cierto, Nico? La etapa de hoy fue durísima. Fue larga, pesada, saludosa, fría. Pasó de toda la etapa de hoy. Pidra, salena, barro, agua. Yo mucho no sé cuál es el bastante espacio. Rompí la... pinche la rueda a 60 kilómetros. Ahí se ve. Y nada, la arreglé cuatro veces. Me quedé sin más tirepando para enflar, me quedé sin tarugas. Conseguí una rueda de repuesto, pero no conseguí tubo 14 ni para enflarla de vuelta. Así que llevé la rueda a como 50 kilómetros abajo de brazo. Y nada, tuve que venir así. O sea, el último, me quedé sin goma totalmente. Así que bueno, venía a 30, el último 60 kilómetros. Largo, largo. Y ahora Nico, a trabajar para dejar el 4 listo para mañana. Sí, a trabajar muy, muy rápido. Que mañana es un día más pesado también por la altura. Es algo que jode mucho. Y bueno, vamos a ver si le podemos hacer lo más rápido posible. Bueno, Nico, muchas gracias y suerte para mañana. Bueno, gracias. Nico Maggiantini, piloto del 4. Te diría, ¿no? Salzariano, ¿no? No, porque nunca te diría un tan cansado. ¿Es tú?